Bueno, continúan las reacciones con respecto a los nuevos datos que han salido a la luz sobre el caso Penta. Esta mañana el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos aseguró que los antecedentes de este caso se conocían desde 2010 y que la administración del entonces presidente Piñera hizo caso omiso o vista gorda, como fueran sus palabras. Para profundizar en este tema vamos a conversar justamente con el presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos. Juana Pablaza, señora Pablaza, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿En base a qué antecedentes indica usted que bajo la administración anterior se hizo la vista gorda? Bueno, buenas tardes. Primero que todo, ¿cierto? Se forma la comisión investigadora de este caso, ¿cierto? FUT Penta y hay declaraciones de bastantes personeros que indican que esto ocurrió, ¿cierto? Estos hechos del FUT ocurren entonces desde el año 2010 al año 2012 aproximadamente. Luego de eso hay una denuncia de una exfuncionaria del Servicio de Impuestos Internos, Marisa Navarrete, que trabajaba en la subdirección jurídica y que dice, ¿cierto? Que habrían puesto un conocimiento a través de un informe, ¿cierto? Al exdirector jurídico y, por tanto, también se entiende que al director nacional de lo que ocurrió respecto a estos antecedentes que habían recibido de lo que se había fraguado para defraudar al fisco, ¿cierto? Este sistema... ¿Qué antecedentes fueron los que ella entregó para que la gente lo tenga claro? Y ella lo hace el 2013. Exactamente. Bueno, los antecedentes, ¿cierto? Son los mismos que hemos conocido a través de los medios de prensa. Entendemos que el fiscal Gajardo y el Servicio de Impuestos Internos están haciendo una investigación que está bastante cerrada por lo grave de la situación. Pero, claramente, estos datos son revelaciones que se dan en cuanto a hacer devoluciones, en el caso FUT, ¿cierto? De devoluciones de impuestos. Esto es bastante simple, pero técnicamente quizás puede ser complicado. Que es abultar los gastos en la declaración de renta con el único fin, ¿cierto? De obtener devoluciones indebidas. ¿Qué era lo que hacía Iván Álvarez? Que era lo que hacía un par de funcionarios, exfuncionarios del Servicio de Impuestos Internos con algunos contadores, ¿cierto? De la plaza y que también utilizaron a más de 100 contribuyentes para, digamos, realizar estas operaciones ilícitas y que después, obviamente, deriva también en la misma investigación en otra arista que todos conocemos hoy día, que es el caso Penta. Que es la arista política. Ahora, a su juicio, ¿de quién vino la instrucción de que estos antecedentes no se hicieran públicos, no se conocieran, no se investigaran? Miren, la verdad es que cuando se hace la labor fiscalizadora, o en este caso la señora Marisa Navarrete hizo su informe, ¿cierto? Es presentado a su jefe superior inmediato, que en ese caso era su director jurídico. Pero estos antecedentes, de todas maneras, los conocía el director nacional. No sabemos y sería muy importante... Julio Pereira en ese entonces. Julio Pereira en ese entonces. Sería muy importante saber qué pasó ayer en la comisión, en esta comisión que se ha creado para investigar el caso Fud Penta, en la Cámara de Diputados, porque entendemos que ayer estaba citado el exdirector del Servicio de Impuestos Internos y me imagino que le habrán preguntado al presidente de esta comisión por qué no hizo la investigación, ¿cierto? Y que finalmente se hace cargo de esta investigación y nosotros entendemos que estamos satisfechos porque no solamente han habido denuncias y querellas en este ámbito, sino en otras además, es esta administración actual. ¿Usted cree que había una orden superior para Julio Pereira para que no investigara? Mire, la verdad es que podemos creer muchas cosas, pero yo creo que la respuesta tiene que ver con una pregunta y que todos nos hacemos en el servicio. ¿Por qué no se hizo? Y el por qué no se hizo, ¿a quién se quiso proteger? Hoy día vemos, ¿cierto?, que este caso Fud además radica en una lista política importante. Pero nosotros somos una institución técnica y basamos todo nuestro supuesto en base a nuestro trabajo técnico. Y aquí, más allá de lo político, lo técnico tiene que ver con que hubo facturas falsas y boletas de honorario falsas que se entregaron para defraudar el fisco. Y esto tiene dos efectos. Primero, la empresa que recibe las boletas de honorario o estas facturas que son falsas, abulta sus gastos, por tanto eso significa que paga menos impuestos al país, al fisco. Y la persona que entrega una boleta de honorario o una boleta que también es falsa ideológicamente, porque lo que dice ahí es mentiroso, o sea, nunca se prestó el servicio que dice la boleta de honorario, obtiene ingresos que también son indebidos. Ahora, una pregunta también técnica. En el ilícito de las boletas ideológicamente falsas, porque aquí hay dos cosas, cuando se presta un servicio o cuando el servicio no se presta y lo realiza otro y alguien le pide la boleta, que es lo que están sindicando contra parte de la campaña publicitaria de la presidenta Bachelet, que Ángel Carcabilla hizo el trabajo pero el que dio la boleta fue su señora. Eso también sería exactamente la misma figura del resto de las boletas por las que no se hizo ningún trabajo. A ver, nosotros hemos tenido conocimiento, como le digo, a través de la prensa de estos antecedentes y por lo que uno puede ver, si tuviera que dar una opinión técnica, es un caso distinto porque se compra un servicio a una persona que está involucrada en otros temas. Diferente es a cuando yo doy una boleta de honorario sin haber prestado el servicio. Claro, pero la persona que dio la boleta, en este caso la señora de Ángel Carcabilla, no prestó el servicio, fue su marido. Exacto. Yo creo que no hemos llegado nosotros a saber con finidad, ¿cierto?, porque entendemos que la investigación que lleva el fiscal Gajardo, en este sentido, no ha dado pistas, digamos, de por qué sucedió esto, cómo sucedió. Sino que vamos a esperar la investigación, efectivamente, para ver y dilucidar qué pasó. Por aquí la situación es clara. Yo insisto, nuestro organismo es un organismo técnico y el valor más importante que hemos construido los propios funcionarios es la prioridad. Y ustedes mismos, aquí mismo, estuvimos en este estudio comentando y relatando que fuimos los funcionarios del caso Giozo. Fuimos los funcionarios y las asociaciones que llevamos en la denuncia adelante del caso Giozo y el caso de la Polar también. Bueno, son, claro, dos casos importantes en términos económicos, pero aquí hay una arista política que lo hace tal vez distinto. Y en ese caso quería preguntarle, claro, hay dos funcionarios que están empañando la labor de más de 4.000. 4.200 funcionarios. Exactamente. Pero los 4.200, ¿tienen los, digamos, estímulos como para poder contribuir a ilícitos? O sea, ¿son sobornables? O usted no me lo va a responder así, pero ¿podrían llegar a ser sujetos de soborno en casos delicadísimos, no solamente económicos, sino que es político? Porque alguien tapó esto, usted lo está diciendo. Si no se llega a lo mejor al director nacional de impuestos internos, ¿podría haber habido un mando medio que recibiendo algún estímulo hubiera tapado el caso? No se descarta ninguna hipótesis y por eso es que nosotros esperamos con ansiedad la investigación que llega al fiscal. Efectivamente, cualquier persona, cualquier contribuyente podría llegar a ofrecer, ¿cierto?, un dinero determinado para obtener un beneficio. La diferencia es que hoy día dos o quizás cuatro personas lo hicieron, pero el resto de los 4.200 no. Porque, repito, nuestro activo más importante en la institución y que hemos construido con mucho esfuerzo, y por eso denunciamos el tema Johnson, es la prioridad. Claro. Pero en este caso, cuando usted dice que hay quienes hicieron la vista gorda, uno se pregunta con mucho interés quién es y por qué. Bueno, yo, si estuviera en la comisión investigadora, le preguntaría al exdirector del servicio de impuestos internos, ¿por qué teniendo los antecedentes no hizo la investigación? A ver, el servicio de impuestos internos, tal como pasó con el tema Johnson, es un servicio jerarquizado. Y, por lo tanto, si este hecho que fue grave, de gravedad absoluta, ocurrió, no puede haber tenido solamente la información del subrector jurídico, sino que el director nacional de la época también tenía que haber tenido la información. Fue tan así que Marisa Navarrete dice en su declaración que esto lo informa al subrector y también se informa al director nacional. Ella es lo que lo dice. Por lo tanto, aquí había más de dos personas, a lo menos que sabían que se estaban cometiendo estas irregularidades. Afortunadamente, y esa es la satisfacción que tenemos hoy día, se está avanzando en una investigación del servicio de impuestos internos, a pesar de todo, y aquí es algo que, bueno, algunos periodistas han dicho, bueno, la pregunta es por qué tanta demora. La verdad es que como es un organismo técnico y se trata de hacer bien las cosas, a veces los procesos no se demoran una semana o dos semanas. Las revisiones tienen que tomar un poco más de tiempo para llegar a una verdad absoluta, ¿cierto?, y poder denunciar o querellarse o tomar alguna acción, pero sobre base y hechos concretos. Señora Pablaza, ¿qué antecedentes tiene usted de que Carlos Alberto de Elano habría llegado a un acuerdo con el director en esa época de impuestos internos, el señor Escobar? Ningún antecedente. Ningún antecedente. Para hacer una rebaja precisamente en el pago de impuestos, un caso bien parecido, una figura parecida a lo que ocurrió con el caso Johnson. No tenemos ningún antecedente a eso. Si eso saliera de la investigación, bueno, habría que entonces hacer una investigación más profunda, ¿cierto?, y el fiscal, me imagino que también, y el servicio hacer la denuncia es necesaria. ¿Y a qué atribuye usted que haya salido ese antecedente? No sé de quién salió, no sabemos qué tiene que ver, digamos, el señor Delano con el señor Escobar de la época. No tenemos antecedentes. Nosotros cuando tuvimos antecedentes, lo hicimos saber y los denunciamos. Ahora se ha mencionado también la existencia de otras empresas, no solamente Penta, que habrían hecho esta misma figura para financiar campañas y de paso defraudar al fisco. Se han nombrado a varias. ¿Ustedes tienen más información al respecto? No, porque, a ver, cuando ocurre una denuncia o una querella, es el Ministerio Público a través del fiscal quien lleva la investigación. Claro, pero ustedes también en el caso de Johnson tenían información que fueron las que entregaron, en este caso, en relación a otras nuevas empresas. ¿Tienen ustedes antecedentes? La verdad es que nosotros no tenemos antecedentes. Yo soy representante de la asociación de fiscalizadores y, por lo tanto, esa respuesta la debería dar la autoridad del servicio o el fiscal, si tiene los antecedentes y se están investigando. Nosotros solamente, como asociación, lo que hacemos es, si tenemos antecedentes y son denunciables, los denunciamos con el fin, ¿cierto?, de proteger a nuestros asociados, ¿cierto?, y también proteger a la institución, la función y la prioridad. ¿Cómo calificaría la actual Administración de Impuestos Internos? Yo creo que las cosas se están haciendo y por eso estamos bastante satisfechos. Esperemos que se siga en esa línea. Entendemos que pueden haber algunas demoras porque el trabajo debe ser un trabajo bien hecho, consensuado, ¿cierto?